La, 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 la Anoche esperando no dormí, pensando dónde estarías Y desesperada te escribí, diciendo mil tonterías Lo siento por un loco impulso, que quieres yo soy así La cosa de otra manera fuera, si menos pensara en ti No leas mi carta dulce amor, llorando yo te lo pido Y si la has leído por favor, olvida lo que has leído La furia me enloquecía, no dije lo que sentí Si tanto no te quisiera fuera, más fría que loca fui Lo siento por un loco impulso, que quieres yo soy así La cosa de otra manera fuera, si menos pensara en ti No leas mi carta dulce amor, llorando yo te lo pido Y si la has leído por un loco impulso, llorando yo te lo pido Y si la has leído por favor, olvida lo que has leído La furia me enloquecía, no dije lo que sentí Si tanto no te quisiera fuera, más fría que loca fui Te pido que me comprendas en mi desesperación Si digo que te maldigo, digo que llora mi corazón Te pido que me comprendas en mi desesperación Si digo que te maldigo, digo que llora mi corazón Te pido que me comprendas en mi desesperación Si digo que te maldigo, digo que llora mi corazón Si digo que te maldigo, digo que llora mi corazón Gracias.